El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 27 a 32. En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Lo mismo a ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quedémonos con la palabra más visible y más brillante de este Evangelio, sepulcros blanqueados. Fíjate que el Señor no está diciendo, no oren tanto, los esquivas y fariseos oraban mucho. No les está diciendo, no hagan obras buenas, tenían un catálogo inmenso, pero les está diciendo eso, pero no sean hipócritas. O sea, no aparenten lo que en el fondo no son. No vayan a ser como esos sepulcros, que son muy bonitos, pero por dentro están llenos ya de huesos de podredumbre. ¿Y cuántos de nosotros, sí, nos parecemos a sepulcros blanqueados? Aparecemos, tal vez, como virtuosos, pero en el fondo tenemos asquedad. Aparecemos, tal vez, como bondadosos, pero por dentro estamos llenos a veces de venganzas, de odios. Aparecemos muy fieles, pero en el trasfondo somos infieles. Por eso, cada uno de nosotros debe vigilarse y pensar que yo, Señor, no vaya a ser un sepulcro blanqueado. No, Señor, que yo exponga lo que soy y lo que tengo. Para esto es un modelo, la memoria que hoy nos da la iglesia, San Agustín de Hipona. Él, en su juventud y parte de su madurez, pues fue un hombre inquieto, fue un hombre que también, a nivel afectivo, pues tuvo su desliz, tuvo un hijo, adeodato. A nivel ya de búsqueda, también estuvo en una secta, la de los maniqueos. Es decir, y luego, intelectualmente, buscó en muchas filosofías raras como respuestas para el mundo. Pero, cuando ya encuentra a Jesús, ve que su vida queda plena en él. Queda que realmente su vida está repleta ya del amor. Y entonces ya no es un sepulcro blanqueado. Ya no imita, ya simplemente no busca ser bueno, pero sin en el fondo sentirse bueno. Sino que su vida tiene un cambio y una conversión total. Y hoy es, esa lumbrera indiscutible, San Agustín. Pues bien, que nosotros, como él, tengamos una inmensa conversión a Jesús. Se cuenta que, y esto fue para él un inicio de su conversión. Se cuenta que, para él realmente, en cierta oportunidad, iba por la playa del mar. Y iba pensativo, y diciendo, Dios, Dios, no, no, no lo entiendo, no creo, no veo. No veo claro, yo como que no acepto, Dios, yo no te veo claro. Y de pronto encuentra en la playa un chiquillo. Un chiquillo que está haciendo un huequito en la arena. Y está pasando agua del mar a ese huequito. Cuando San Agustín va, pues le causa risa. Y le pregunta al niño, ¿qué haces tú? El niño le dice, pues mira, hombre, estoy tratando de echar toda el agua del mar en esta porción, para yo tener todo el mar. Agustín se ríe y le dice, es un imposible. Mira lo inmenso del mar. Mira lo pequeño que tú has hecho. En ti no cabe toda el agua del mar. Y el niño le mira y le dice, pues Agustín, no seas tan orgulloso. Porque en tu corazón pequeño nunca lograrás entender el misterio de Dios, el misterio de la Santísima Tignidad, mientras en ti haya pecado, haya orgullo. Dice San Agustín que aquello le llenó plenamente su corazón y entendió que debiera es aceptar con gusto y humildad todo el amor de Dios. Y él, como un humilde recipiente, recibir lo que el Señor le va dando cada día. Y así logró, como pocos, hablar del misterio hermoso de Dios para con nosotros. Dejémonos llenar en nuestro corazón. Presentémoslo humilde ante el Señor para que Él lo llene del agua de su amor y sabiduría. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.